¡Hola, hola! Para ti y para mí, este lindo juego comienza así. Despacito, más ligero, me lo pongo de sombrero. Se me cae, lo levanto. Si te gusta, te lo canto. ¡Hola, hola! Para ti y para mí, esta linda clase comienza así. Ahora sí, mis niños y niñas preciosos y preciosas, es la hora de rezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, te pedimos su bendición y compañía en todas las actividades del día. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es momento de presentar a una profesora. Sí, ella es Miss Claudia, que nos va a enseñar algo muy bonito en el área de personal social. Bien, chicos. Hoy día, en la clase de personal social, vamos a hablar un poco sobre la casa común. Pero, Miss Claudia, ¿qué es la casa común? A ver, pensemos. ¿Qué será la casa común? Bien, chicos. Sí, es el planeta donde todas las personas, tú, yo y todos vivimos. Y aquí viene. A salvar el planeta hay que salvar. A salvar el planeta hay que salvar. Este es el planeta. Pero, miren, algo está pasando con este planeta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, chicos. El planeta está muy triste. Está muy triste el planeta. ¿Y tú quieres saber por qué está muy triste este planeta? Vamos. Vamos a escuchar por qué el planeta está muy triste. Bien, chicos. Yo te voy a contar por qué nuestro planeta hoy en día está muy triste. Porque existen personas que se dedican a la tala de árboles. Los cortan a nuestros pobres árboles. Haciendo que no podamos respirar un aire puro. También utilizan mucho el aerosol. El humo de las fábricas es muy dañino y hace que poco a poco nuestro planeta Tierra se vaya haciendo heriditas. Las personas que botan los desperdicios en el mar. Y también que riegan basura por la calle. Por eso nuestro planeta está muy triste y enfermo. Pero, ¿qué podemos hacer ante esto? Pensemos, pensemos... A ver, chicos. ¿Qué te parece si proponemos alternativas de solución a través del juego mundo? ¿Qué te parece? Así nuestro planeta podrá ponerse muy feliz y con nuestros actos mejorar que nuestro planeta esté recuperado. Recuperado. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Asumimos al rato? Bien, chicos. Estaba armando mi juego mundo. Y ahora sí está listo para poder mostrarlos. Yo lo he hecho con la ayuda de cinta. Tú lo puedes trabajar en casa con cinta de colores, si es que tienes. O con hojas de colores. O con pisos foamy. Miren, miren mi mundo. Para dar inicio a este juego, tengo que tener una pesita de papel. ¿Ya está? Ahora sí, vamos a comenzar a jugar. ¿Sí? Muy bien. Bien, chicos. Estamos listos para lanzar nuestras bolitas de papel. Ahora vamos a lanzar a un número. ¡Ya está! ¡Ya está! No debo de botar desperdicios en el mar. ¡Bien! ¡Lo logré! Y llegué al mundo. Bien, chicos. Ahora te toca a ti. Participa de este lindo juego con la ayuda de mamá y de papá. Vamos a jugar al mundo. Y vamos a nombrar alternativas de solución para que nuestro planeta esté muy feliz. Y sobre todo, realizando esas acciones. Te propongo este reto a tener el planeta más feliz con nuestras acciones positivas para el cuidado de nuestro planeta. Así que, ¡a salvar el planeta hay que salvar! ¡A salvar el planeta hay que salvar! El planeta es un regalo precioso que Dios nos ha dado. Así que, ¡cuídala! Bien, chicos. Llegó el momento de decir hasta pronto. Espero que te haya gustado esta linda actividad. A mí me encantó. Así que, ¡nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Recuerda, el Sanjo aprende desde casa. ¡Suscríbete! ¡Gracias!